Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en esta ocasión de una de las fases más importantes que se dan en el proceso de investigación. Podríamos decir que es la segunda fase más relevante, puesto que implica que el estudiante ya haya seleccionado su tema de investigación. La primera fase es la selección del tema de investigación, a partir de lo cual el estudiante hace una consulta breve de ciertos temas de su interés y de acuerdo al pregrado o a la carrera en la que está inscrita. Digamos que esa es la primera fase de discernimiento o de escogencia. La selección del tema de investigación está eminentemente relacionada con el pregrado o la carrera que el estudiante estudia y después de este proceso viene en la asignatura de metodología y la investigación una apertura de ciertos temas, de ciertos temas disciplinares que el profesor le abre y que tienen dos áreas de desempeño. Digamos, la primera en relación a lo que la metodología habla y la segunda en relación al tema de investigación que es lo que se denomina el tema disciplinar, es decir, puntualmente lo que el estudiante desarrolla en el ámbito de su carrera de ingeniería, administración o relaciones internacionales. Primero, la selección del tema de investigación que es una tarea que se lleva a cabo con el docente, con los intereses del estudiante, con la problemática actual de la humanidad. Entonces, en el área económica hay unos temas de la agenda global, en el ámbito de las relaciones internacionales hay unos temas de la agenda global, en el ámbito de las ingenierías hay unos temas de diseño, de aprovechamiento de recursos que los ingenieros tienen que conocer. Entonces, esa es la primera fase. Después de tener seleccionado el tema de investigación, ese tema se tiene que concretar o sistematizar en un título. El título, digamos, es la primera concreción de mis intereses investigativos. Lo primero que hago es que yo todos esos intereses que quiero, sobre los que quiero indagar, los convierto en un título, en un enunciado. El enunciado, pues debe incluir entonces esa temática, esas variables sobre las que quiero investigar. Pongamos un ejemplo. En la actualidad, el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está dando mucho de qué hablar. Eso está referido a las relaciones internacionales, y estoy hablando de las tensiones diplomáticas, y en el ámbito de la economía está relacionado con el libre comercio si hablo de la economía. Entonces, de acuerdo a mi ámbito de desempeño, relaciones internacionales o economía, por ejemplo, pues voy a fundamentar los autores que estructuran mi marco teórico y mi revisión de la literatura en esos dos grandes temas. Después de seleccionado el tema, de tener el enunciado, el título, pues ya hay una mejor abstracción de la problemática. Ya tengo unos conceptos, unas palabras que me van a llevar a esa búsqueda. ¿A qué búsqueda? A lo que se denomina la revisión de la literatura. Entonces, la revisión de la literatura es una revisión bibliográfica que se lleva a cabo en diferentes tipos de fuentes, a partir de la cual yo fundamento cómo voy a llevar a cabo teóricamente y metodológicamente mi investigación. Si en mi título hablé de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China por la guerra comercial, pues algunos de estos conceptos van a ser parte de esa primera revisión de la literatura. En términos generales, la revisión de la literatura es una consulta documental que se lleva a cabo de manera virtual, en bases de datos, en periódicos, en revistas o de manera física en las diferentes bibliotecas que conocemos. Entonces, eso implica que el estudiante se desplaza a una biblioteca con unos listados de temas que tiene que investigar, con unos autores que tiene que investigar. Esta revisión consiste en una búsqueda mucho más exhaustiva de los materiales que van a fundamentar su propuesta teórica. Los materiales, los autores, las teorías, los conceptos que van a fundamentar lo que se denomina su marco teórico. Previo al marco teórico, al establecimiento del marco teórico, tenemos la revisión de la literatura. Esta revisión se hace, como lo dijimos, a partir de los enunciados, el título, los conceptos que se nombraron en el título, que denominamos variables de investigación, pues que veremos posteriormente. Esta revisión debe ser mucho más selectiva, es decir, mucho más específica. Cuando entro a un buscador como Google Académico, ya no pongo guerra comercial, sino pongo guerra comercial entre Estados Unidos y China en los últimos 20 días o dos meses y eso me conduce a una serie de documentos que son de tres tipos diferentes. En primer lugar, artículos de opinión, periódicos, revistas, boletines del Banco de la República, de FEDESARROYO, boletines de planeación nacional, artículos de opinión del New York Times, de revista Semana, de revista Portafolio y artículos de periódico donde se enuncia la noticia o artículos de opinión como los editoriales de los periódicos, donde ya hay una tendencia crítica del hecho económico o del hecho diplomático que el estudiante puede tomar para sí o a partir de lo cual construye su propia opinión. Toda la revisión de la literatura en un pregrado debe partir inicialmente por esa revisión exhaustiva de las variables en esa primera fase de artículos de periódico, artículos de opinión, artículos de revista, boletines, folletos, etc. En una segunda fase, la revisión de la literatura implica que se consulten las fuentes mucho más densas en artículos científicos. Los artículos científicos están publicados en revistas indexadas y no indexadas. Si el estudiante quiere rigor a la hora de construir la revisión de su literatura, pues debe recurrir específicamente a revistas indexadas, es decir, las revistas que tienen una mejor categoría de indexación, o sea que son de mejor calidad. ¿Por qué son de mejor calidad? Porque los artículos publicados en revistas científicas, primero, son fruto de investigaciones rigurosas de grupos de investigación y en segundo lugar, generalmente son publicados por doctores o con personas o con profesores que tienen estudios de maestría. Eso implica que la calidad de la investigación va a ser mucho mejor. Por eso, citar artículos de revistas no indexadas o artículos de revistas de opinión, por ejemplo, revistas de chisme, no es procedente en las investigaciones científicas. Entonces, en esta segunda fase, los artículos científicos los buscamos en los buscadores o en las bases de datos. La universidad tiene muchas bases de datos en las que encontramos artículos de muchos temas en inglés y en español. Porque en ciertos temas, por ejemplo, de vanguardia, como la Cuarta Revolución Industrial, manipulación genética, desarrollo de nuevos materiales, optimización de energía, los estudiantes de ingeniería deben consultar artículos o papers en inglés. Igual que los estudiantes de Relaciones y de Economía o de Administración de Empresas, puesto que las publicaciones en inglés son las que están más recientemente publicadas y con mayor rigor académico, pues porque son fruto de investigaciones rigurosas en las mejores universidades del mundo. En una tercera fase, tenemos que ahora el estudiante debe ser muy selectivo y eso es algo que el profesor debe ayudarle a llevar a cabo, puesto que cualquier búsqueda en Google salen 3 millones, 5 millones de páginas o de links o de revistas. Entonces, el estudiante debe ser muy selectivo a la hora de escoger cuál va a ser la fuente suya para construir su marco teórico. Entonces, tenemos la tercera fase de la revisión de la literatura que se lleva a cabo con libros o con textos. Los textos tienen un proceso de publicación mucho más largo y en realidad pierden vigencia mucho más rápido, razón por la cual se recomienda, de acuerdo al tema, incluir en la revisión de la literatura muchos artículos recientemente publicados. En ciertos temas específicos, como por ejemplo, economía, de vanguardia, libre comercio, hay artículos que son del 2015 hacia atrás que en realidad ya han perdido vigencia. Entonces, en ese sentido es necesario que el estudiante haga una consulta documental de artículos del 2017 hacia acá y si puede encontrar, si puede, cite los más recientemente publicados. En cambio, con los libros, los libros constituyen la revisión de la literatura ya del marco teórico estructural de la tesis o de la investigación que nos remite a textos clásicos como por ejemplo el capitalismo o la riqueza de las naciones, que son textos extensos que han sido publicados desde hace 60 o 100 o 200 años. Finalmente, cinco aspectos que debe tener en cuenta el estudiante a la hora de llevar a cabo la revisión de la literatura que ya los he mencionado de manera muy tangencial. En primer lugar, la vigencia de la teoría o de la temática planteada. Textos sobre la protección de importaciones y de exportaciones es decir, que hablen del proteccionismo económico que se llevaba a cabo en Latinoamérica en los años 80 del siglo pasado han perdido vigencia. Entonces hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, la relevancia. ¿En qué consiste la relevancia de un tema? En la medida en que es asertivo a la hora de tratar las problemáticas. En la medida en que el autor trata la problemática desde una perspectiva que es del interés del estudiante. Es relevante para él tratar ese tema que el autor está desarrollando y lo incorpora de esa forma a su revisión bibliográfica. En tercer lugar, la pertinencia. Es decir, que los autores consultados, los artículos consultados estén relacionados directamente con el tema de investigación y fundamenten o fortalezcan más la conceptualización teórica del estudiante. En cuarto lugar, la procedencia. Ya he hablado de la procedencia. Artículos en revistas no indexadas. Artículos en revistas de universidades que no son de excelente calidad. Aunque hay que hacer a veces algunas excepciones. Pues la procedencia no le da rigor académico a la selección de este tipo de artículos no le da rigor académico a la búsqueda científica. Y finalmente el autor, es decir, ¿quién publica? En ese sentido hay que seleccionar primero profesores o investigadores de centros de investigación de las mejores universidades del mundo, de los mejores grupos de investigación y que tengan en la medida de lo posible doctorado y que sean publicados en revistas indexadas. Si eso no ocurre porque es un tema supremamente específico, pues entonces uno se remite a artículos publicados por magísteres que también son de muy bien rigor académico. Y por último, también es importante incluir en la revisión de la literatura una fase que se denomina en los antecedentes, que es una consulta bibliográfica, pero de otro tipo de documentos como tesis de maestría, de doctorado de maestría y de pregrado, que han tratado el tema de investigación de manera muy relacionada con la mía. Entonces, para terminar, la segunda fase de un proceso de investigación es la revisión de la literatura. Este proceso no termina durante toda la tesis, es decir, la revisión de la literatura, la incorporación de nuevos autores, se sigue dando hasta el análisis y los resultados, es decir, es algo que nunca termina. Una recomendación muy especial, hay que hacer matrices, matrices en Excel, de artículos de opinión, artículos científicos, libros y textos, y en cada una de las columnas colocar el tema del que estoy hablando, el subtema, las variables de la investigación, la fuente, el autor, el resumen, y un breve análisis del estudiante sobre el artículo leído que le ayude, de alguna forma, a memorizarlo, a tenerlo presente. Y si cuando está elaborando ya el marco teórico quiere citar ese artículo, pues entonces lo ideal es que busque en su matriz en Excel la referencia y se remita directamente a ella para que pueda incorporarla de manera mucho más fácil. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.